Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión, como lo ves en el título de aquí abajo, te vengo a hablar sobre este segundo mes de El Reto Muchachón. Si ustedes no saben qué es El Reto Muchachón, porque eres nuevo, te estás uniendo a esta familia de muchachones, es un reto que estamos haciendo yo y mis seguidores, mis muchachones, donde nos estamos dejando crecer el cabello, nos rapamos todos y estamos dejando crecer el cabello y cada mes yo les estoy trayendo una actualización de todo lo que yo viví en ese mes, de todo lo que estuve pasando, para que así, si tú te estás pensando dejar crecer el cabello desde cero o incluso desde la etapa en la que estés en este momento y te quieres unir a El Reto Muchachón, sepas qué es lo que vas a esperar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que te va a pasar a ti en las siguientes etapas, meses, semanas que vas a estar viviendo para que así te vayas preparando y tengas más conocimiento sobre cómo dejar de crecer tu cabello de una mejor forma, que es así como lo hacemos en este canal, te hablamos de contenido de cabello y dejar crecer el cabello. Y si tú eres de los que dices, ¿y este loco quién es? Se rapó y ahora me van a venir a hablar a mí de cómo dejar de crecer el cabello. Yo ya lo hice una vez, ya pasé por muchas etapas, así que sé cómo hacerlo, pensé el caminito y ahora te voy a guiar a ti de la mano para que vayamos juntos en este reto muchachón. Y si quieres ver más fotografías mías como esta, en la que tenía el cabello largo, pues puedes seguirme en mi Instagram, donde ahí tengo muchísimas más fotografías que te puedes inspirar en mi outfit, en mi estilo y a través de mis Instagram Stories estoy compartiendo más contenido día a día de cómo tú te puedes dejar crecer el cabello de una mejor forma. Y pues bueno muchachones, en este segundo mes creo que ha sido el mes más difícil de todos porque en este mes pasé por la etapa de puerco spin, la etapa de liso. Como yo ya les hablé de eso en un video, que aquí se los dejo, si ustedes están pasando por esta etapa, yo ya pasé por ella y se los dejo. Como se dan cuenta, pasé por esa etapa de puerco spin, mi cabello se volvía loco, estaba parado por todas partes. Gracias a Dios ya la superé, ya prácticamente estoy en las fases finales. Ustedes podrán ver que mi cabello ya no está tan alborotado porque ya en esta semana mi cabello creció, vean, creció lo suficiente como para poder calmarlo, como para poder peinarlo un poco y darle un cierto estilo. Vamos, no estoy hablando que tengo el mejor peinado ni que tampoco lo voy a poder peinar de la forma en la que a mí me gustaría, pero por lo menos ya en estas etapas finales, pues puedo decir que ya superé la etapa de puerco spin. Soy un sobreviviente más a esta etapa porque como se los dije en el video de la etapa de puerco spin, muchos se cortan el cabello, muchos se rapan y de hecho reinician el proceso también y muchos se van cortando el cabello dándole forma. Yo no quise hacer eso, se los dije, estuve tentado, 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 literal, a nada hace como una semana y media más o menos de cortarme el cabello, pero no lo hice, aguanté y veanme, aquí estoy una semana y media después con mi cabello donde ya superé la etapa de puerco spin. Créanme que yo que ya viví la etapa incómoda la primera vez que me dejé crecer el cabello, esta fue más incómoda y esta fue más difícil para mí poder superar porque la etapa incómoda es fácil, es sencilla comparada con la etapa de puerco spin porque la etapa incómoda, sí, tienes el cabello largo o medianamente largo, sin forma, sin estilo, no puedes acomodarlo de una forma que tú quisieras, quizás o no se te acomoda el cabello lo suficientemente bien, pero por lo menos tienes cabello, sabes, por lo menos puedes darle un cierto estilo, por lo menos puedes peinarlo de alguna forma. En la etapa de puerco spin no hay nada que puedas hacer más que dejar tu cabello libre, ocultarlo con una gorra, con un gorro o algo, pero sinceramente no hay mucho que hacer, por lo tanto para mí esta fue la etapa más difícil si la comparado con la etapa incómoda, esto fue super incómodo ver mi cabello y no solo mi cabello, sino que la forma de mi cara también se veía rara, se veía diferente, no me gustaba cómo me veía, pero pues simplemente fue como ignorar, pasar la etapa y ya estoy al otro lado. Quiero saber cuántos de ustedes muchachones que se están dejando crecer el cabello pasaron por esta etapa, ya la superaron y ya están en el otro nivel, ya pasaron la siguiente etapa, que cuál vaya a ser, no lo sé, vamos a descubrirlos juntos en este tercer mes, pero sinceramente solamente es una actualización este video para venir y compartirles que fue lo que viví, así que este fue el segundo mes, mi cabello está muchísimo más largo, estoy feliz, estoy contento que ya tengo cabello, sigo utilizando el mismo shampoo que inicié para probar cómo crecía mi cabello y la verdad que siento yo que sí me está funcionando muchísimo porque quizás si en ese shampoo mi proceso de crecimiento se hubiera hecho un poco más lento y también sin ese shampoo pues no hubiera superado yo la etapa de Porco Spin más rápido, porque normalmente la etapa de Porco Spin dura dos meses o poco más de dos meses, yo la superé en menos tiempo, aunque ya cumplí dos meses, la etapa de Porco Spin en mí duró menos tiempo, nada más que yo no me había dado cuenta que podía peinar mi cabello hasta hace unos días fue como, ah, ya puedo peinarlo, ya puedo arreglarlo, entonces empecé como que a peinarme un poco, ahí mi cabello como ustedes dan cuenta, mi cabello ha crecido muchísimo y estoy contento, estoy feliz con eso, vamos a ver cómo crece en este tercer mes y pues muchas gracias muchachones a todos los que se están uniendo al Reto Muchachón, recuerda que te puedes unir a él utilizando el hashtag Reto Muchachón si te estás dejando crecer el cabello y me etiquetas a mí en Instagram con mi nombre de usuario, utilizas el hashtag Reto Muchachón y yo voy a estar compartiendo las fotografías en mi Instagram de ustedes muchachones que se están uniendo. Y una noticia que les quiero dar a ustedes muchachones si te quedaste hasta esta parte del video es porque eres muchachón de esta familia de hueso colorado que son fieles muchachones y quiero que tú utilices el hashtag Reto Muchachón me etiquetes a mí en Instagram y yo voy a estar reaccionando en un video aquí en mi canal a ustedes muchachones, a su proceso de crecimiento. Entonces, por favor, si quieres que yo te dé un consejo, que yo vea tu fotografía, que yo te ayude, utiliza el hashtag Reto Muchachón etiquétame a mí en Instagram y si tienes alguna pregunta, alguna duda, ahí mismo en la fotografía, ahí búsquelo una partecita que no tape tu cabello, búscale y déjame la pregunta que tú tengas y yo la estaré respondiendo aquí en mi canal, así que tú podrías salir en uno de mis próximos videos con el hashtag Reto Muchachón. Así que, ya sabes, si quieres estar en un próximo video, mándame tu fotografía con el hashtag Reto Muchachón, etiquétame a mí en Instagram, puedes compartirla en tu historia y así yo poder verla y compartirla también a mis muchachones que me siguen en Instagram y poder ver y decirte qué es lo que opino de tu cabello y tu proceso de crecimiento. Y pues eso fue todo por el video del día de hoy, muchachones. Solamente era una actualización. Este segundo mes, como ustedes ven, ya tengo más cabello. Y pues también decirles que quiero reaccionar a sus fotografías, a su proceso de crecimiento, así que no olviden todos los pasos, hashtag Reto Muchachón, etiquétame a mí en Instagram, en sus historias y yo poder compartirlas aquí en un video reaccionando a su proceso de crecimiento. Recuerda seguirme en Instagram, unirte a este reto, muchachón, y no olvides también suscribirte aquí en mi canal para que seas parte de esta familia y si quieres ser parte de la familia de muchachones, clicame en ese botón que dice aquí Unirse, donde tengo tres niveles exclusivos con contenido completamente exclusivo para ti, muchachón, en el que podrás encontrar contenido para dejarte crecer el cabello de una mejor forma, más sana, más seguro. Y detrás de todo este proceso de crecimiento que yo estoy haciendo, tú lo podrás ver lo que nadie ve, los cortes de cabello, consejos extras, ahí solamente en esta familia de muchachones. No olvides también darle like a este video si te gustó y te está gustando toda esta sección del proceso de crecimiento que estoy tomando en mi cabello, así que dale like para yo saber que te guste y quieres más videos como este. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!